Este es un caso que yo vi en mayo en el consultorio, una paciente que leyeron de alta, 76 años, yo no la vi en hospitalización, pero a veces en el consultorio vemos pacientes que salieron de alta de otros aviones, no hay problema, bueno, salvo con la historia de 60 días de hospitalización, que toma mucho tiempo leerlo, a diferencia de si es un paciente que conoces. Creo que leyeron de alta, no me acuerdo exactamente por qué, pero creo que por infección urinaria le dio un tratamiento mejor y leyeron de alta, pero le dijeron recoge el oro cultivo y regrese. Vino una vez con un médico con el oro cultivo y salió positivo, E. coli, lee, pero el médico le pidió un hemograma para ver si, no sé, tomaba la decisión de antibióticos o dependiendo, si va al consultorio generalmente están estables. Y le pidió el hemograma el 30 de abril, se lo tomó y lo recogió el 3 y yo la vi el 6 de mayo. Y este es el hemograma, ¿no? Los cositos en 13.000, 0% de bastones, 80% segmentados. Bueno, tiene una anemia también, pero vamos a enfocarnos en el tema de la sepsis o de infecciones. Entonces les pregunto, ¿no? Ahí les pongo el hemograma también. ¿Qué antibiótico deciden usar en esa paciente, no? Una paciente tranquila, vino a consultorio, salió de alta, que será, fines, no, en la primera semana de abril, estable, recoge su oro cultivo, vino el 30 de abril, le pidieron un hemograma y se lo tomó, ¿no? Salió 13.000 leucocitos, con 0 bastones, 80% de neutrófilos y ya vino a mí para revaluarla con esos dos análisis y yo tomar la decisión. ¿Qué deciden ustedes, no? Y, bueno, ahí tienen el antibiograma, ¿no? Si quieren elegir alguno. A ver, ¿no? Entonces una mujer adulta mayor, 76 años, acude a consultorio, ojo, el 6 de mayo, que yo la vi con los resultados, ¿no? Un hemograma cultivo para el colible de un mes antes, cuando estuvo hospitalizada, y leucocitos de una semana antes, o 13.400. Y la pregunta es, ¿qué antibiótico decide usar? Claro, quizás la pregunta sea dirigida, ¿no? Y no sé si tomaron su decisión por la pregunta, ¿no? Pero les llamaría la atención, o no les llamaría la atención, que una paciente tenga, Ecolible el 5 de abril y tranquila consultorio el 6 de mayo, que tenga leucocitosis en 13.000, y una semana después llegue a consultorio con sus resultados, se sienta enfrente mío, tranquila, y ¿qué hay que hacer? Me pregunte. Una sepsis, ¿no? Si es que por ahí, ¿no? Hay leucocitosis, hay un foco, finalmente está inestable, va a emergencia, etc. Entonces, un primer punto, esto la charla pueden ver en el canal si gustan, es ahí está el web, ¿no? Pueden ver después, creo que dura. Bueno, esto es una parte de una charla que hice, ¿no? Pero lo importante es las causas de leucocitosis. Hay varias, ¿no? Todas son infecciones. Medicamentos, alergias, isquemias. Y miren, ¿no? Hay gente que usa bastante aines, corticoides, por varias razones, ¿no? Pueden elevar transitoriamente los leucocitos, porque eso es otra cosa, ¿no? Transitorio. Para yo tomar decisiones, tengo que tener en base a análisis del momento, ¿no? Sobre todo decisiones de antibióticos. Salvo que sea una infección que no necesita análisis, ¿no? Una parencitis o amigdalitis bacteriana, ¿no? Dolor de garganta, fiebre, pus en la famígala. No tengo que tomar un demograma, ¿no? Para decir que tengo infección y dar antibióticos. Ni una semana antes, ni un día antes, ¿no? O probablemente va a salir leucocitosis. Y aún así no salga leucocitosis, tengo que dar antibióticos. Entonces, los leucocitos, y en general cualquier análisis, ¿no? Debo tomar en cuenta en los tiempos, ¿no? Y esta es la paciente, ¿no? Esa es la paciente ese día. Estaba con su hija, sacando los resultados, tranquila, ¿no? No tenía ninguna molestia. Más allá, creo que sí tenía edemas, por insuficiencia venosa, pero no tenía disuria por la anquiluria. Y aún así tuviera disuria, la causa más frecuente de disuria en mujeres adultas mayores es disuria externa por vaginitis atrófica. Y nadie la pregunta. Simplemente le preguntan, ¿le arde por alinar? Sí, le va a arder porque su vagina está seca y la orina es ácida. Le va a doler. Pero solamente le arde cuando orine y le arde su vagina, ¿no? Le arde la uretra. A veces le arde la uretra también porque también se atrofia o la mucosa se atrofia, pero no hay por la cura, que es uno de los síntomas, digamos, cardinales o dolor suprapúdico de la cistitis aguda cuando decides o decide usar antibióticos en general para cualquier infección urinaria o baja, ¿no? Obviamente esta paciente no luce séptica por ningún lado. No tenía fiebre, no tenía vómitos, no tenía náuseas.